Eres Dios sin principio, creador infinito Tú nos fuiste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia Eres Dios de victoria, la historia es tu historia Tú quien fuiste y ese tiempo siempre será, viviré por tu gloria Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives Tú nos fuiste aquí antes de resucitar y entregarte tu promesa Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Correré, con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Te alabaré Oh Dios, gloria te daré Oh Dios, gloria te daré Eres digno de alabar Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Correré, con mi vida te alabaré Y tu nombre famoso haré Y tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Jesús Y tu nombreieso haré Amén No CC por Antarctica Films Argentina